Buenas tardes, comenzamos la rueda de prensa, recuerden, hacemos una pregunta por intervención con su nombre y el del medio. Questions in English are welcome. Just remember to identify yourself with the name of the company that you will present. Comenzamos, Jaime. Ministro, buenas tardes, Jaime Rodríguez del Mundo. Quería preguntar por Cristiano y Benzema, qué les ha sucedido y si peligra la final, que es lo que preocupa a todo el mundo. Cristiano no estaba cómodo antes del partido, después del entrenamiento bueno que ha hecho ayer, que tenía confianza, en el calentamiento no se sentía cómodo, entonces nos hemos arriesgado. Después ha hecho una prueba, todo apunta a que es una pequeña contractura, entonces estamos tranquilos porque creo que tiene el tiempo para recuperar de esto y para jugar la final. Y también Benzema, cuando pasó el balón para Bale, se ha tenido la contractura del adductor, una pequeña cosa, también por él, creo que no tiene problema para jugar la final. Buenas tardes, hoy entraban en Liza y volvían a jugar bastantes hombres que estaban tocados, décadas a final, ¿cómo has visto a todos ellos? No, creo todo bien, porque Di María ha jugado sin problema, Carvajal también, 45 minutos, lo ha hecho muy bien, también Quedira, creo que necesitaba de jugar para mejorar las condiciones, para los otros ha jugado muy bien y ahora Mendy, me pareció, y nada más, ahora empezamos a pensar a jugar el próximo partido. Buenas tardes, Míster Tomás González Martín, diario ABC. La mayor preocupación que tienes es Pepe, ¿piensa que va a llegar? ¿Está muy justo? ¿Cómo está Pepe? Pepe ha mejorado, creo que mañana empieza a trabajar en el campo, hasta ahora ha hecho tratamiento, ha empezado a correr en el gimnasio, creo que mañana empieza a correr también para él, creo que tenemos la confianza que puede jugar. Hola, Míster, aquí Alberto Pereira Onda Cero. Hace tres semanas ya dijiste que el sustituto habitual de Xavi Alonso en la final era Illerra, ayer volviste a decir que sería siendo tu primera opción, después del partido de hoy, que posiblemente ha sido el mejor de los que ha hecho últimamente, ¿puedes asegurar que Illerra va a jugar el sábado que viene en Lisboa si no le pasa nada? Tiene, 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 como dices, tiene opción para, como dices, para la alineación, tengo una semana de tiempo, tengo que decidir la mejor alineación posible, estoy contento hoy porque Illerra Menni después algunos partidos de baja, hoy ha jugado con ritmo, con intensidad, con buena posición en el campo, estoy contento del partido que ha hecho. Buenas tardes, Míster Mario Torrejón de la cadena SER. ¿Le preocupa en general, por estas molestias de Benzema, de Cristiano, el estado físico para la final de sus jugadores? No, es claro que me gustaría que todo el equipo pueda entrenarse normalmente, puede ser que por alguno necesitamos más trabajo individual, lo importante es que todo el equipo está listo para jugar, todos los jugadores están listos para jugar, creo que solamente Alonso no puede jugar, también S.M., los otros creo que van a ser listos para jugar la final. Hola, Míster Álvaro de la Rosa Diario. Teniendo en cuenta que hoy no se jugaba nada y que la semana que viene es la final, ¿no le parecía demasiado riesgo arriesgar a Cristiano, que tuvo que parar en el calentamiento, Benzema, etcétera? A Cristiano no ha jugado prácticamente, el último partido que ha hecho fue contra Valencia, después ha tenido, no era un riesgo, porque ayer se entrenaba normalmente, tenía mucha confianza, cuando no tiene nada en la prueba médica necesitamos, el judicio del jugador es muy, muy importante, entonces ayer el jugador estaba muy, muy cómodo, contento, quería jugar y para darle minuto, después Valencia era importante que jugaba, después en el calentamiento no estaba cómodo, hemos decidido de quitarlo del partido para evitar riesgo. Sí, Míster, Diego Torres del País, ha dicho que Yarra tiene opciones de ser titular, por lo que se ha visto hoy, diría lo mismo de Kedira, que tiene opciones de ser titular en Ijoa. Tenemos que pensar que Kedira está volviendo a dar una lesión muy importante, en un periodo donde no ha podido jugar, lo ha hecho muy bien, está bien, es claro que tenemos que considerar que es un jugador que, después de mucho tiempo, en el sentido que en este momento Yarra Mendy tiene más opciones. Yo le quería preguntar por el lateral izquierdo, hoy hemos visto a Marcelo, ¿usted sabe ya quién va a jugar en Lisboa? Marcelo, ¿cuá entra? No, no sé, voy a ver, creo que Marcelo, después de la lesión, lo ha hecho muy bien, el partido de hoy mostró una muy buena condición física, entonces pues como hay mucha competencia en esta posición, me lo voy a decidir, todavía no lo he decidido. Hacemos las últimas dos preguntas, las dos cuestiones. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antón Meana, Radio Marca, sin dramatizar las cosas, pero ¿se puede decir que Cristiano no le dice la verdad porque usted le ve bien en la previa y luego el jugador o no puede jugar ni 10 minutos en Valladolid o no puede ni empezar el partido? ¿Algo tiene que pasar para que usted diga que está perfecto el viernes y que el sábado no juegue Cristiano? No, el problema es que cuando tú tienes una final no vas a arriesgar, puede ser que si esto era el último partido, la final, claramente Cristiano jugaba este partido, teniendo una final tan importante para todos, creo que es, no necesitamos tomar riesgo, él también no necesita tomar riesgo, entonces ayer se encontraba bien, lo he visto bien en el partido, lo he puesto en la alineación, después no estaba cómodo, como he dicho, sin riesgo vamos a pensar en la final, no es que Cristiano es muy sincero. Última pregunta, aquí Carlos Alejandro López para Bernabéu Digital, ¿querías un partido con tan poca intensidad antes de la final? No, esto es, sí, pensaba que era un partido como esto, con poca intensidad, porque el equipo contrario no tenía ganas de hacer, no necesitaba puntos, el partido fue un partido normal del final de temporada, para evitar problemas, entonces, todo normal. muchas gracias. 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 Gracias.